Bueno chicos, parece que hay crisis y rumores de ruptura entre Andreu y Paola. E incluso se rumorea también que Andreu le habría sido infiel a Paola y este sería el motivo de una posible ruptura. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le dais a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Como os digo, resulta que para sorpresa de todos, parece que ha habido una crisis entre Andreu y Paola. Y pinta que puede haber sido una crisis bastante gorda. Ya os digo que se menciona que han roto y se rumorea que puede haber sido por culpa de Andreu, por una infidelidad que habría tenido Andreu. Y es que el otro día Paola subió esta story de aquí, que dice Voy a estar un tiempo desconectada de aquí por cosas que han pasado recientemente y un corazón con tirita. Y no solo eso, sino que además ya no sigue a Andreu en Instagram. Andreu sí que la sigue a ella, pero ella no le sigue a él. Claro, en este momento ya empezaron a saltar las alarmas de Vale chavales, aquí tiene que haber pasado algo gordo y pinta a crisis matrimonial. Y los rumores se acrecentaron todavía más cuando Andreu puso esta historia de aquí diciendo Pisos en palma en alquiler DM. Y ya sabéis que Andreu y Paola se fueron a vivir juntos después de la isla de las tentaciones. O sea que pinta que quien ha hecho algo mal aquí sería Andreu y le han lasgado de casa y está buscando un piso en alquiler. Pues bueno, resulta que la cuernis habría subido este reel de aquí con una posible teoría, ¿vale? Porque digamos que es una teoría, no hay nada confirmado, de que a lo mejor la ruptura podría venir propiciada por una infidelidad por parte de Andreu. Veis que dice, la semana pasada me mandaron estas imágenes de Andreu entrando en un hotel de 18 fueguito con una chica. Que es el típico hotel de estos que son así como discretos para pues llevarte a la novia, a la amante o vamos, prácticamente esos que tienen una suite con jacuzito guapa. Y bueno, aquí se les ve que es Andreu con una chica que evidentemente no es Paola y está ahí a la entrada del hotel. Dice, por los gestos del vídeo me daba la impresión de que podían saber que los estaban grabando. De aquí sale la teoría también de que a lo mejor esto no es que se la haya llevado al hotel para hacer la frugición, sino que resulta que esta chica, ahora luego veremos, que es actriz y a lo mejor la ha contratado para un videoclip que estaba grabando en Madrid. Y bueno, ahí se les ve entrando al hotel. Esta sería la chica en cuestión y lleva en esta foto el mismo outfit que aparece en ese vídeo. Dice, investigué y descubrí que la chica es actriz, por lo que estaban allí para grabar un videoclip. Que aquí podéis ver la comparación del outfit que llevaba en el vídeo y el outfit que lleva en esta foto. Dice, de hecho en este post de Andreu, él pone una peña random cena con él. Y ahí aparece la actriz del vídeo. Que esta sería la tercera foto de este carrete que dice una peña random de cena conmigo y esta chica de aquí es la actriz del videoclip. La chica que aparece en el vídeo entrando al hotel. Claro, el vídeo que hemos visto antes de Andreu entrando al hotel con la chica, suponemos, suponemos en principio nada más que para grabar el videoclip. No lo sabemos seguro si ha sido para eso o ha pasado más algo en ese hotel. Eso pasó hace una semana. Y de repente Paola sube la historia que os he enseñado antes de ella diciendo que va a ser desconectada de redes por cosas que han pasado recientemente y deja de seguir a Andreu. Que como veis aquí, la cuernis también lo pone que Paola ya no seguía a Andreu. Pero Andreu sí que sigue a Paola todavía a día de hoy. Pues bien, a ese reels que hemos visto ahora de la cuernis, Javi pone este comentario. Que dice, cuernis, se viene el verano con muchas cositas y la gente tiene ansiedad de tele. De todas maneras, cuando dije que Andreu había hecho aquello, no me refería a esta chica. Así que imagínate el fenómeno. Que si os acordáis, la discusión entre Andreu, Paola y Javi fue porque Javi dijo en el grupo de novios de la isla de WhatsApp que Andreu le había sido infiel a Paola chorrocientas mil millones de veces. Aquí lo que estaría diciendo es que con esas chorrocientas mil millones de veces no se refería a esta chica, sino que aún hay más. Cosa que Andreu negó en su momento y dijo que él nunca en la vida le había sido infiel a Paola. Que repito, tampoco sabemos si lo de actualmente es una ruptura por infidelidad, porque no sabemos seguro si le fue infiel con esa chica. O si a lo mejor estaban simplemente rodando un videoclip. Pero pinta un poco mal la cosa para Andreu. Porque es que resulta que la chica contestó a raíz de todo este drama que se estaba montando, contestó en sus historias. Primero puso esta de aquí con un perro con gafas que dice, mucho drama me largo. Y luego puso esta de aquí con un filtro que hace así caras raras, en la que dice, yo no dije nada, pero si se suelta no miento. ¿No les digo que los hombres siempre traen drama? Hashtag época nenas activada. Y es que esta chica resulta que por casualidades de la vida yo la sigo desde el año 2020 porque me apareció en TikTok, me gustó su contenido y la seguí en Instagram. Y lo de época nenas activada es porque esa chica es bisexual y es como, chico, ya pasó de los hombres, los hombres siempre me traen drama, ahora voy a por tías y a tomar por saco. Pero eso no es lo único que ha dicho la chica, porque resulta que habló con la cuernis. Dice, le pregunté a la actriz y me dijo esto, yo le he conocido cuando vino a Madrid hace meses y cuando viene quedamos, es lo que tengo que decir. O sea que por lo que parece, Andreu y esta chica se conocen no solamente de esa vez que quedaron para, comillas, grabar el videoclip, sino se conocen desde hace meses. Y dice que cada vez que Andreu va a Madrid, quedan. ¿Para qué? Pues igual puede ser para tomarse un helado o puede ser para hacer otras cosas. El caso es que a Paola esto no le tiene que haber gustado un pelo porque ha mandado a Andreu fuera de casa, Andreu está buscando un pisito en alquiler y Paola está bastante jodida. Aquí tenéis que esto fue ayer, Andreu puso esta historia de aquí que es un vídeo de él cantando y dice, esto es terapia y mi única forma de evadir mi mente por unos instantes. Gracias coach y arroba al sitio de entreno de vocal. Y Paola puso esta historia de aquí que dice, buenos días, siento haber estado out pero llevo unos días muy intensos. Gracias a todos los que me han escrito, hoy iré contestando a los mensajes. Como os digo, de momento ninguna de las dos partes se ha pronunciado sobre si realmente han roto o si a lo mejor es un bache en el camino. Desde luego, algo tiene que haber pasado aquí, algo tiene que haber pasado para que Paola no solamente ponga esa historia de estoy en la puta mierda, sino que además deje de seguir Andreu en Instagram y Andreu ponga una historia diciendo que busca piso. Yo aquí veo varias opciones. La primera opción, que evidentemente esa visita al hotel no fuera una visita para grabar un videoclip, sino que estuvieran haciendo otras cositas. Que Paola a lo mejor se enterara, porque igual que ese vídeo le llegó a la cuernis, también le puede haber llegado en su día a Paola. Que Paola igual se enterara de que Andreu le había puesto aquí, tucutucu, los tochos. Y le hayan dicho, sí, pues te piras de casa y te buscas un piso de alquiler. O sea, la primera opción es que hayan cortado porque efectivamente a Andreu le haya sido infiel. La segunda opción, que yo es que ya no me fío de nadie y podría pasar también, la segunda opción sería que todo esto fuera un montaje. Que a lo mejor sí que fueron simplemente a ese hotel para grabar el videoclip y han hecho todo esto pues como una bomba para hacer marketing a ese videoclip cuando salga. En plan el videoclip por el que Andreu y Paola se enfadaron, que fue a rodar en aquel hotel con esta chica y toda la pesca. O sea, que podría ser una ruptura falsa como campaña de marketing para el futuro videoclip de Andreu. Que como os digo, yo no descarto ya nada. Que a mí personalmente se me caería un mito porque yo veía a Andreu un chaval decente, pero podría ser que le hubiera sido infiel a Paola y que no fuera un montaje todo esto. Aunque la versión del montaje también está sobre la mesa. Como os digo, de momento ninguno de ellos se ha pronunciado abiertamente sobre si han roto o no han roto de forma definitiva y oficial, ni tampoco han hablado sobre los motivos de esta supuesta ruptura. Pero tranquilos que si mencionan algo, yo os lo comento aquí. Aunque también he de decir que ha estado gente enviándole mensajes a la cuernis en los que le cuentan que han visto a Andreu con Paola dándose besitos por ahí por Palma de Mallorca. Lo cual me hace aún más pensar en esa teoría de que a lo mejor sea todo directamente un montaje. Y más aún teniendo en cuenta que hace tan solo unos días, vale, hace una semana que Andreu subió este post de aquí en el que básicamente pues es un adelanto, un tráiler de un nuevo videoclip que va a sacar. Entonces claro, hace pensar que a lo mejor lo de la ruptura es simplemente para darle más promoción a ese videoclip. También he de decir que Andreu ha dicho que será este domingo cuando salga a hablar sobre este tema para aclarar dudas. Así que tendremos que esperar a ver qué dice. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.